¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren ustedes, hoy voy a preparar un delicioso manjar de leche riquísimo y aquí tenemos los ingredientes, facilito, un litro de leche es el que vamos a utilizar y por un litro de leche tenemos una taza de azúcar y dos cucharaditas de harina y vamos a comenzar con este proceso del delicioso manjar de leche vamos a comenzar vertiendo nuestro litro de leche aquí en la ollita y vamos a comenzar a integrarle los ingredientes, la taza de azúcar, miren que está hasta arriba igual amigos esto es, dependiendo del dulzor que tú le quieras dar a tu manjar nosotros vamos a utilizar esa taza de ahí, hoy el manjar que se hace de leche aquí en Manaví es realmente delicioso, es una cosa sabrosa que tú te la puedes comer con galletas te lo puedes comer con un pan, es una cosa maravillosa ahora vamos a ponerle las dos cucharadas de harina es harina de trigo por si acaso vamos echándola de a poco, tratemos de no lanzarla de un solo porque capaz y se nos hacen grumos y no queremos que se nos vayan formando grumos vamos disolviendo un poquito antes de pasarla al fuego ya la colocamos toda y ahora sí vamos a ponerla al fuego vamos para allá igual pues hay que seguirla moviendo el manjar de leche hay que moverlo así como el manjar de arroz chicos tienen que estar pendientes porque se les puede quemar hay que controlarle la llama tratar de que la llama no sea tan alta porque realmente se les puede quemar y hay que estar pendientes y atentos con eso muévelo, muévelo, muévelo más adelantito le vamos a echar la canela ya que se ha disuelto toda la harina y la leche pues ya ha comenzado a calentarse vamos a lanzar nuestras ramas de canela esto es al gusto tú le pones lo que tú quieras si te gusta mucho la canela pues tráncale la canela que a ti te dé la gana yo hasta ahí nomás le voy a poner y aquí estamos pendientes moviendo, moviendo aquí también ya puedes probarle el dulce que tal está si quieres ponerle más azúcar le pones y no lo dejas allí y estamos atentos con este manjar aquí moviendo porque se nos puede pegar ya saben, pilas y aquí también aprovechas para ponerle la esencia de vainilla yo voy a utilizar un chorrito también al gusto, lo que tú desees si te gusta mucho pues le trancas bastante yo, mira a ver suficiente este chorrito para el litro de leche que estamos utilizando qué rico va a quedar este manjar va a quedar delicioso aquí ya vemos que está cambiando de color ya comenzó a hervir y miren ustedes ya tiene como que esta consistencia un poco más espesita ya no se ve tan, tan, tan líquida como estaba la leche antes de comenzar aquí en el fuego y todo vamos por muy buen camino esto huele riquísimo chicos, huele riquísimo miren ya está más espesito miren ustedes ya va así la consistencia de nuestro manjar hay que estarlo moviendo, moviendo, moviendo y una cosa si tú dices ah, yo quisiera hacer un manjar pero no tengo harina ¿qué le puedo poner? puedes utilizar arroz no pasa nada utilizas así mismo unas cucharaditas de arroz la licúas en un poquito de agua luego si quieres los cirnes y eso le pones en vez de harina y te va a quedar igual de delicioso amigos esto ya está y les voy a contar un secreto para que ustedes sepan cuándo está este manjar ustedes ponen un poquito en un plato dejan que se enfríe y le dan la vuelta y ya no se cae ahí tiene unos dedos metidos porque no me aguanté y lo probé está riquísimo miren, no se cae otro de los trucos para saber que ya está es que tú pasas la cuchara por en medio y si ves el fondo así tal como se ve aquí que ves el fondo eso quiere decir que ya está entonces vamos a retirarlo del fuego antes que esto se siga cocinando más bien, lo apartamos por aquí y vamos a sacar en un platito para que se enfríe y obviamente hacer la respectiva probadita de este delicioso manjar venga, chai no te preocupes por la canela porque como son ramas luego se las quitas y no pasa nada mira qué rico se ve esto y allí lo vamos a dejar enfriar para probarlo está riquísimo y ya que ha transcurrido algún tiempo muchachos y este manjar ya se enfrió se ha puesto aquí con una consistencia más un poquito más sólida está delicioso y lo vamos a probar aquí con estos churros que también nos hice precisamente para probar este manjar pero mañana te tengo la receta de estos fáciles y sencillos churritos vamos a probar nuestro delicioso manjar mira tú la consistencia que agarró se ve delicioso y ni te cuento porque realmente esto está sabroso qué rico que está este manjar amigos sigan la receta tal cual pasito a pasito yo usé leche entera pero ustedes pueden utilizar también leche deslactosada no pasa nada está sabroso muchachos voy a seguir disfrutando de este sabroso manjar ya saben sigan los pasos tienen una receta fácil y sencilla para preparar un delicioso manjar de leche los quiero mucho cuídense chao chau 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 Gracias.